¿Cómo andan queridísimos compatriotas? Bienvenidos, bienvenidas a Hay Algo, en particular de lunes. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por venir, gracias a todos aquellos que están mirando también desde sus casas, que están conectándose a esto que es un auténtico ritual de lunes. Lo he dicho muchas veces, pero es importante ver la Edibordial en vivo. Son rituales, son cosas que nos reafirman en nuestro cintio, son cosas que uno agarra y dice, bueno, arranca más o menos mi semana. Hay gente que viene acá para saber qué pensar, ahora yo sé qué es lo que pienso de las cosas. Hay otras personas que no, y también es saludable, sino que vienen a saber qué piensan ellos de lo que uno piensa de las cosas, o bueno, en definitiva, entretenerse un ratito. Lo importante es estar acá. Y aparte, otra cosa, hay que verlas todas. No te podés perder un Edibordial, porque van teniendo continuidad. Esto no son unitarios. Las Edibordiales van construyendo una línea, van construyendo un sentido de época. Nosotros hemos diagnosticado cosas que están pasando y lunes a lunes las construimos. Y en definitiva, así se construyen las grandes rituales. Gente que dice, hoy es lunes, diablos, hay Edibordial. ¿Qué tendrá Rebord para decir? No me cae bien, pero necesito saber qué va a decir de lo que está pasando. Así que es importante volver a hacerlo. Me estoy olvidando muchas veces de hacer esto. No me voy a seguir olvidando. Que es que es un logro hacer esto semana a semana. Así que vamos a arrancar con una ronda de aplausos. Estando acá, en su casa, en la gente. No se preocupen, hay cosas para decir. No estoy estirando en un sentido de, no, bueno, hoy... No, hay cosas, hay cosas. Han pasado muchas. Igualmente tengo ganas, ¿puedo pedir una sola cosa a alguno de ustedes? ¿Me acercan una pantalla con chat? ¿Puede ser? No, no es urgente tampoco, pero quiero leer y quiero tenerlo por acá. Así llego también. Y veo algunas cosas porque me interesaría también, me interesa recuperar algo de la proposición, incluso de temas, ¿viste? Del de qué quieren hablar, de esto, de lo otro. Y surgen cosas lindas. Principalmente porque estoy un poco sin dormir, ¿sí? Y mi captación de la realidad viene siendo un tanto errática. Como estoy, la mayor parte del tiempo, alternándome entre la enana y yo para estar con el bebé. Y son como raptos de sueño, vigilia, conciencia. Más o menos mi flujo de información no es muy ordenado. Nunca lo fue, pero ahora me distribuyo. Entre jugar a la Play, ver una noticia de actualidad, opinar de cosas a las 4 de la mañana, volver, dormir, hoy estábamos a las 6 a 11 de la mañana, después dormí dos horas, después volví. O sea, estoy un poco confundido. Eso puede... ¿Sí? No, no sé, no. Bueno, público fácil, por lo que veo. No, eso puede tener dos variantes. O estoy menos lúcido de lo habitual, o al revés. Uno está medio en un estado de gracia y de sincronía, medio oráculo de Delfos, donde estás un poco dopado y sincronizás, ¿no?, con las verdades más elementales. Porque justamente, otra cosa que me está pasando es que todo me chupa muchísimo un huevo. Pero mal, ¿eh? Mal. O sea, todo un universo de cosas que me preocupaban. O onda, uy, no sé si voy a decir esto, porque tal se va a enojar. Ahora me chupa un huevo. Me chupa un huevo. En general estoy en una mezcla entre harto, sobrado, feliz con el bebé y dormido y cansado. Y en esa alquimia reflexiono. Hoy no tengo particularmente conclusiones, no tengo como grandes verdades a donde haya arribado. Sí tengo fuertes impresiones muy contundentes sobre las cosas. Eso tengo. Impresiones. ¿Sí? Tengo también algunos anuncios que me gustaría hacerles. Y también tengo opiniones sobre jueguitos de Play. Así que yo creo que entre esas tres áreas vamos a ver qué sale, vamos a ver qué surge. Y acá me están diciendo, es lo que diría un holograma. Eso también lo estuve viendo. Muy divertido, muy gracioso. También, también, está relacionado, está conectado. O por los anuncios, para arrancar a hablar de algunas cosas. Quiero que tengan en cuenta, ¿no? Este programa, la verdad que es un gran programa. Es un programa que sale muy bien. Es un programa con una envergadura tremenda, con un equipo impresionante. No hay persona que venga, que no se vaya sorprendida, que no diga, che, el lugar es tremendo, pero toda esta gente, todo este equipo, todo, sí, sí, sí. Y todas estas cosas que logran. El otro día, chef maestro. Fue un delirio, hermano. Fue un delirio. Y aparte, quiero hacer notar una cosa. Es algo muy difícil de hacer que producciones mucho más grandes que la nuestra hacen con mucho más tiempo. Lo graban, lo editan. Acá fue como hacemos un reality en vivo, en tiempo real, el viernes. Y vemos qué pasa. Y salió un bárbaro. Entonces, eso es impresionante. Yo creo que esas cosas que vamos logrando, en algún punto, dilatan el umbral de asombro, ¿no? Es como que la gente dice, bueno, hay algo ahí. Ya está, es normal en hay algo ahí. Y uno podría conformarse en eso. Porque también está bien, uno podría agarrar y decir, che, estamos súper felices, ¿no? Con el programa que hacemos, nos gratifica, nos hace sentir bien, ¿no? No podría decir eso. Si fuera un mediocre. Por supuesto que no. Por supuesto que nunca respondería eso. Porque nunca es suficiente. Así que vamos a introducir modificaciones. Yo voy a hacer algunos anuncios. Anuncios, novedades totales, sorpresas absolutas. Porque yo hablé con Blender, loco. Y yo dije, esto no va más. Que no iba más, además. Estaba todo bien, ¿viste? Salía todo bárbaro. Agarré a Blender y le dije, no, estoy harto. Me cansé. Blender. Así que así nos seguimos. Y vamos a introducir algunas modificaciones. Como es la segunda temporada, como bien dijo Rufito la semana pasada, esta es la segunda temporada. De ahí algo ahí. Vamos a traer refuerzos. Vamos a anunciar nuestro mercado de pases, ¿sí? Vamos a hacer como el consejo del fútbol en Boca, que 10 minutos antes de que cierre, para marear eso, es para confundir. No es una falta de eficiencia. Vamos a traer todo una serie de refuerzos que no se esperaban. Acá el chacha está diciendo, ¿será Jorge? ¿No será Jorge? ¿Qué está pasando? ¿Qué se piensan? ¿Qué piensan? Que somos amateurs. Es el mejor problema de la historia. La exigencia está, si sale bien, eso es mal. ¿Entienden? Tienes ahí ese lente, siempre. Tenemos refuerzos. Yo voy a ir anunciando a alguien que ya vino un par de veces, pero nos faltaba darle forma. Queremos que venga fijo. Va a venir una vez al mes. No es siempre, pero vamos a darle regularidad. Va a estar el amigo de la casa, Felipe Piña, el Philip, haciendo... ...haciendo storyboards. Fijate qué loco, ¿no? Esto también me parece importante. Hace cuatro años me decían que Felipe iba a estar haciendo storyboards. Qué locas las cosas, ¿no? Él va a venir a hacer su columna, que es storyboard. ¿Se entiende? Entonces, una vez al mes, Felipe viene y nos va a dar su storyboard. Lo vamos a hacer en su compañía. Pero no es el único. Felipe, confirmado, refuerzo oficial de Hay Algo Ahí, segunda temporada. Mercado de pases. Mercado de pases. El segundo refuerzo va a ser para los días jueves. Es un refuerzo fijo. Es decir que todos los jueves vamos a contar con una columna suya, un espacio para reflexionar. Va a venir alguien que vino una vez acá, gustó mucho, es interesante. Y aparte habla de temas que a los agoberos, agoberas y rancios les gusta. El señor Emilio Moreira va a venir los días jueves. Los días jueves va a venir a hablar de videogaming. ¿Jueves de videogaming, quizás? Estamos construyendo, todavía no está claro el concepto. Pero es un espacio que también nos interesa, sobre todo ahora, hasta ahora mi paternidad se parece mucho a jugar mucho a la play. No sé si eso está bien o mal, pero como hago guardia nocturna, a mí me toca tratar de hacer que Subus duerma, entonces yo me lo quedo a la noche. A veces está realmente insoportable y otras duerme. Y cuando me toca durmío, yo digo, sí. Y estoy jugando como lo quita al Red Dead Redemption, lo sabe la gente. Estoy jugando al Black Myth Wukong. Ojo que, ojo que son dos cosas que tienen relevancia, no se apure la gente, para hay algo ahí. Hay algo ahí, es así. El Black Myth, lo vamos a hablar el jueves con Emilio. Pero, ¿alguien sabe qué es esto? ¿El Black Myth? ¿No? ¿No tienen ni idea? Sí, allá atrás saben. Y si no saben, si alguno de ustedes es medio golondrina y pone la dibordial para hablar de actualidad. Le digo, ojo, ¿eh? El Black Myth es la gran apuesta de poder de soft power chino para introducirse en la geopolítica del siglo XXI. Bueno, ¿qué son los videojuegos si no? Lo único que tenemos nosotros es atención, ¿no? Atención para brindar. Somos tiempo. Tiempo focalizado. Hoy los videojuegos son una plataforma de narrativa moderna que absolutamente nadie niega. Solo un idiota. Cree que no hay nada ahí. Tienen la densidad teórica muchas veces de novelas o de teoría, valga la redundancia. Y el Black Myth, los chinos hicieron esto. Agarraron y dijeron, che, vamos a meternos en el mercado de juegos triple A. Triple A no son juegos que desaparecen a otros juegos en función de ideología política. Triple A son juegos de mucha publicidad, de mucha envergadura, ¿viste? De agarrar y decir, vamos a meternos en el mercado a fondo. Y agarraron y hicieron con el Black Myth. ¿Qué es el Black Myth? Su propia mitología china nacional, que es el viaje al oeste. Son Wokong, en lo que se basó Goku. Y lo hicieron gameplay, lo hicieron jugable. Y les digo una cosa más, yo lo estoy jugando. Si a alguien le interesa esto, queda en la intersección entre un Souls y el God of War. Queda en el medio. Es muy interesante. Porque tiene algo de desafío, no te tortura como un Souls. Y tiene un nivel de escalabilidad y de estética parecido a un God of War. Después tiene errores. El diseño de niveles es bastante flojado. O sea, tiene algunas cosas. Y aparte, muy divertido, muy divertido. Estás todo el tiempo peleando con jefes. La verdad que me parece buenísimo. Goku en chino me aportan acá. Exactamente. Y después está el Red Dead Redemption, que veía a Souls Board, que lo estaba jugando. Y la verdad que ese... Lo que pasa es que para jugar ese tenés que cambiar el chip. Tenés que jugarlo sin esperar nada a cambio. Entonces estaba a las 4 de la mañana y un chabón, en el juego estoy hablando, por supuesto, vino en el caballo, me pidió ayuda para ir al hospital. Se cayó del caballo, fue terrible. Yo estaba en otra, yo estaba cazando caimanes. Y de repente aparece 4M, mi bebé. Y yo, oh no, necesito ayuda. Ahí le enseñás a tu hijo valores, solidaridad. Entonces yo le dije, por favor, llámame al hospital. Y dije, bueno, lo voy a hacer. Lo llevé al hospital. Y el médico dijo, hay que amputar. Me dijo, ¿te querés ir? Porque va a ser medio fuerte. Y yo dije, X, quiero quedarme. Y vi cómo amputaban a un chabón. De repente, yo, ¿qué mierda? ¿Qué está pasando? Vi toda la escena en pub, porque cambié la vista. Lo que hice ver de cerca. Y fue durísimo. Yo, ¿qué carajo es este juego, boludo? Y alguien me dice, ¿estás ganando? No sé. Pero de la nada yo estaba jugando muy tranquilo con mi caballito. Y ahora estoy en una oficina médica viendo cómo amputan a un ñato. Es un juego muy raro. No sé si gané, no gané nada. Gané como 14 dólares, porque él me lo dio. Lo cual para la época es mucho. ¿No? Pero no podés ganar o perder. Arthur Morgan, presidente, me ponen acá. Muy interesante, muy interesante. Lo que ganás es vida. Vida. Experiencias. Vi cómo amputaba a un tipo. Vamos a hablar de estas cosas con Emilio. ¿Sí? En los refuerzos que tenemos ya confirmados. No es el único, ¿eh? No es el único. Hay alguien muy pedido. Alguien que vino a hacer acá el tiempo en el cual yo estuve por mi licencia de paternidad. Y yo quiero confirmar que a partir de ahora, durante los miércoles, los miércoles, el loco pinarelo va a estar fijo en, ¿hay algo ahí? ¿Sí? El loco pinarelo fijo en el programa de los miércoles. Lo cual genera que se van armando los días, porque los lunes tenés ese divordial. Ya sabemos, es el ritual. Arranca la semana. Nos ordenamos espiritualmente. Después nos encontramos con Rufito, dialogamos de nuestra vida, el presente y el futuro. Los martes es un día un poco más político. Viene el africano, a veces tenemos alguna que otra nota. Los miércoles, de repente, se empiezan a formar, ¿no? Entre Jorge, Fío, recuerden, ¿no? Ya refuerzo de la primera temporada. De repente tenemos un día más popero. Ahora tenemos los jueves de videogaming e historia. Este es el día, hasta ahora menos conceptualmente claro. Cuando no tenemos un método, ¿no? Cuando no hay una charla mano a mano, que en general va miércoles o jueves. Y, bueno, los viernes son nuestros clásicos viernes de talentos y realities. Que ahora se incorpora, ¿eh? Hicimos chef maestro. Tenemos también... Ay, bueno, no las voy a quemar. Estuvimos hablando de otros realities originales que queremos estrenar, que vamos a probar también los viernes. Ahora, tremendos refuerzos, ¿no? Uno dirá, bueno, ya está, ¿no? Es suficiente. No. Tenemos un refuerzo más. Que también va a venir jueves mediante. ¿No? Una vez al mes, me parece, si no me equivoco. Y también va a ser storyboards. De repente los storyboards empiezan a tomar forma como columnas colaborativas. Para hablar de historia nacional, de curiosidades. Yo creo que este un poco los va a sorprender, pero estoy muy feliz de anunciarlo. Ya es oficial. Hemos cerrado a la enana feudale. Como refuerzo para los jueves. ¿No hay algo ahí? Con lo cual, hemos recargado un mediocampo de toque y velocidad, ¿no? Con dos storyboards de desborde entre el loco Philip y la enana feudale. No, en realidad no puede ser. El loco pinarelo. Philip el furioso. El furioso Philip, la enana feudale, el loco pinarelo, de cinco, claramente. Y Emilio, de videojuegos. Que aparte Emilio va a pelear en párense de manos a fin de año. Así que, fíjate como al final hay algo ahí, se metió por la ventana, ¿no? Un poco. Como fallamos en nuestra primera premisa, ahora fichamos al ya cerrado campeón. Entonces, técnicamente, técnicamente, hay algo ahí. Competirá con su campeón en la gran velada. De cara muy ladrida esta. Muy ladrida, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a entrenar con él. Vamos a entrenar con Emilio. Vamos a ver. Porque es el campeón de algo ahí, loco, ¿eh? Tiene que llegar. Tiene que llegar. Estos son los refuerzos oficiales. Le digo a Manu, por favor. Oficial, refuerzos. Hay algo ahí. Segunda temporada. Rotativo. Lindo. Estamos armando un lindo programa. Va creciendo. Nos gusta esto de que los días tengan identidades también. Más de uno dirá, no, eso es más arriesgado. Construyamos un piso más sólido. Esto es muy volátil. ¡No! Porque esto no es para cagones, loco. Esto es hay algo ahí, ¿sí? Queridísimos compatriotas, habiendo dicho eso, y como les dije, no sé si paciencia, comprendan que hablo desde el centro del oráculo de Delfos en este momento. Estoy en una nube de sueño y meo, ¿sí? ¿Vieron? Hoy uno me lo decía. Nadie te advierte de eso, pero ¿ustedes saben que los bebés no solo mean? Mean es, o sea, sabía. Pero hacen algo muy loco los hijos de puta, que es que esperan a que vos les cambies el pañal para tirarte un pichín attack. No sé si lo saben eso. Yo no lo sabía, boludo. Boludo, es real, ¿eh? O sea, vos lo vas a cambiar, le abrís el pañal y el chico dice, te agarré, hijo de puta, y te mea, boludo. Claro, es como el dinosaurito de Jurassic Park. Y vos decís, concha la lora, boludo. Entonces yo ya empiezo a preparar sistemas de, o sea, yo sé que lo voy a cambiar, tengo que ponerle algo que frene el meo. Acá me dicen los varones, nada más. Claro, las nenas no deben hacer eso, no sé qué. Se entusiasman al verte, no sé qué hace. Es el frío. No sé qué es. Y me ponen acá, esperá el caca attack. Una sola vez me hizo un caca attack. Y yo dije, uy, esto se va a poner complicado, ¿no? El rifle marrón. O sea, porque el caca attack es más complejo. Pero el meo es, el meo es así, o sea, lo abrís y el chabón te mea, hijo de puta. Y ahora ya lo acepté. Como va ganando en absolutamente todas las áreas. No sé cómo negocias todavía. No entendí cómo negocias con el bebé. Es como hace lo que quiere. Si lo dejo, llora, no quiere. No quiere estar en la cuna. No le gusta. Quiero que tenga siempre arriba. Y no sé cómo uno le plantea, che, no. Claro, ahí apretes que es súper eficaz en sus demandas. Mea. Bueno, pero no sé qué. Ah, meo. No. Así que ese soy yo ahora. Meo, sueño, confusión. Vi muchas cosas estos días. No de muchas tengo conclusiones. Esto me parece interesante. La semana pasada yo estaba hablando de algo que me preocupaba, que era este diagnóstico, esta crisis de pensamiento en el presente, ¿no? Porque todas son imposturas. Las redes sociales invitan a eso. Yo no me quiero hacer el, ay, todas son imposturas. Uno hace exactamente lo mismo. Pasa que las redes sociales te invitan a un juego falaz de discusión. Las redes sociales es una búsqueda de pensamiento en formato meme todo el tiempo. Y reitero, nadie quiere pensar, la gente quiere reconocer. Quiere decir, ah, esto es esto. Y no pensar qué le pasa con eso. Otra gran trampa es ver cómo se posiciona ya el mundo de discusiones. Y entonces ahí vos decís, ah, ahora hay que pensar esto. Yo quiero decirles que les traigo una oportunidad. Que es que realmente me chupa un huevo lo que piensen. Ustedes. Todos. En general. Es liberador, ¿eh? Es liberador. No saben lo que me chupan un huevo un montón de cosas. Entonces me estoy descubriendo una nueva manera de pensar. Que es que veo un estímulo y digo, yo creo esto. Y no me importa. No me importa si se puede decir, si no se puede decir. Si es popular, si es impopular. Y aparte les digo otra cosa. O sea, este momento de masivo deterioro de la política en términos generales, de los valores de Occidente, de los núcleos traicionales de la familia, de los lazos comunitarios, es horrible. Es un desastre. Yo no soy un hippie, no digo todo lo que sucede conviene. Pero saben que creo que todo lo que sucede puede aprovecharse. ¿No? Que no es lo mismo. Lo que significa es que si estamos en Mad Max, ¡ajá! Yo voy a vivir a lo Immortan Show, hijos de puta. ¿Sí? No voy a ser el único boludo que levante las banderas de una civilidad caduca cuando de repente digo, no, no, vamos a fundar nuestro propio mundo. ¿Sí? Entonces, ya que ya no hay reglas. Hoy por hoy, en el campo político argentino, yo no veo costo. Está todo tan detonado que nadie tiene un problema en hundirla. ¿Sí? No hay costo. Es una gran oportunidad para decir cualquier cosa. ¿Y para qué en ese sentido? Para pensar. Para pensar. Les digo algunas cosas, algunas cosas que vi. Por ejemplo, no sé bien cómo. Vieron que la discusión ahora aparentemente del peronismo es si Victoria Villarruel es peronista o no. ¿No? ¿A quién poronga le importa? ¿A quién poronga le importa? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó eso? Es, aparte, perdón, ¿eh? Porque yo la sensación que tengo es que hay tantas ganas de pelearse que no importa por qué uno se pelea. Ya has desplazado las ideas, ¿sí? En base a una pelea. Este, 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 perdón. Tuitardo, ¿eh? Tuitardo. Lo podría haber hecho Miriam Bregman. ¿Qué está pasando? Es la tuiterización total de la política. Absoluta. Es, vamos, vamos, arrancamos acá. ¿Quieren arrancar fuerte? ¿Arrancamos por este tuit? Vamos, arrancamos fuerte, ¿eh? Pericia psiquiátrica le vamos a pedir a los que dicen que Villarruel es peronista. Si hacemos una pericia psiquiátrica hoy en Argentina no queda nadie. Nadie. Este argumento ya era border cuando lo dijo Massa en el debate. No le importó a nadie. Massa dijo, creo que él está loco. Estoy casi seguro que él está loco. ¿Alguien más lo ve? Y él dijo, o sea, o sea, digamos, no, no porque, o sea, no. Y todos en nuestra casa dijimos, está loco. Creo que acaba de perder el debate. A nadie le importa. A nadie le importa, ¿sí? El otro día vi que en la campaña de Estados Unidos los demócratas agarraron voten al tipo normal. No sé si lo vieron eso. Yo estoy como el de Lost, el de Not Penny's Vote, o sea, en la ventana como si no, no lo hagan. No, es, no es por ahí grandmothers. No, no, no hay nada ahí. Los van a pasar por encima. Vote for normal. No, 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 la gente no elige normal. No, la gente elige acelerar al infinito. Hacer hoy una pericia psiquiátrica en la República Argentina es peligrosísimo, Cristina. No lo hagas. No queda nadie, ¿eh? No queda nadie. Se tiene que ir el presidente, se tiene que ir Villarruel, se tiene que ir... Y aparte, perdón, yo no levantaría tan rápido las barreras de la pericia psiquiátrica. La piba esta arrieta parece muy prometedora. ¿Hay algo quizás en sus patitos en la cabeza? ¿Qué pasa si hay una búsqueda ahí? ¿No? ¿Quién diría que llenar tus listas de psiquiátricos, gatos, personas, ¿no? Prostitución VIP, acomodo de gente que vende campos para entrar, podría salir mal. Es casi como si cada uno tiene su propio interés y su propio juego y le chupa un huevo todo lo demás, ¿no? A Riata los está prendiendo fuego, es una especie de gran lista de la coordinación para la visita a genocidas, ¿sí? Permítanme volver a la discusión que nos atraviesa, la discusión del presente del peronismo, ¿no? ¿Villarruel es peronista o no, loco? Perdón, aparte, hay otra cosa. Yo intenté rastrearlo esto. Es el efecto Mandela más grande de la historia. Nadie dijo Villarruel es peronista. Nadie lo dijo, pero empezó a pasar. O sea, primero arrancó Moreno en una discusión con Cintia García, donde le dice, bueno, si Villarruel quiere venir, entonces, delirio de Moreno. Miró. ¿Sí? Estoy diciendo nadie con responsabilidad institucional, no le estoy preguntando, Agob López Rega, ¿qué piensa? ¿Sí? O sea, no le estoy diciendo, Agob López Rega dijo que quería una compañera con los huevos de Villarruel. ¡No sé! Eso no era relevante antes. Entonces, primero arranca con eso. Ah, Moreno banca a Villarruel, que no dijo es peronista, ¿sí? Después Mayanz, que aparte, digamos una cosa. El africano Yagroski le mete una trampa. Yo lo conozco al africano Yagroski. El africano Yagroski le dijo, eh, ¿a quién preferís, eh? Entre Millet y Villarruel. ¿Quién es peronista? Y ahora Mayanz está muerto, Iván. ¿Mataste a Mayanz? Mayanz es simpático, Mayanz vino acá. Mayanz estaba tirando sus ensayinas chistardos. ¡Era un gran momento! Le decían jamoncito al presidente. ¿Y por qué tenemos que ir directo a decir si es peronista? ¿A qué le importa? No es peronista. Y aparte creo que nadie lo dijo de vuelta. Mayanz tampoco dijo, es peronista. ¿Sí? Y después sale Cristina y dice, voy a ser verga, Mayanz. Me parece que ese gordo chupapija necesita una licencia psiquiátrica. ¡Pará! ¡Diablos, Cristina! Mayanz está muerto. Es el pipo. Hazlo por Maginer. Hazlo por mí, Mayanz. Por Cristina. Diablos, Cristina. Mayanz está muerto. Ahora está Mayanz todo detonado en el piso. Así, Mayanz. En el senado. No se sabe si se sitúa en la licencia psiquiátrica o no. Y ahí tuvo una pelea gigante por una discusión que nunca existió. Y además cuando vi eso, cuando vi eso, yo pensé, bueno, a ver, obviamente lo van a bardear a Moreno. Pero Moreno no dijo eso, así que no creo que sea un problema. Moreno tardó 40 segundos en decir, ¿y qué tiene, eh? ¿Qué tiene? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién sos vos para decirle quién es peronista? ¡Dale, Guillote! ¡Dale! Es dos segundos. La lógica entre pudrirla y no pudrirla. Están todos optando por, pudrirlas ahora, papá. Pudrila. Pero yo no sé, no la siento. Primero, me parece que es una discusión que no existe. No hay nadie, salvo Agob López-Rega, que convengamos que también es coherente en su línea. O sea, está buscando algo, está en rol. No veo a nadie con esto como discusión central real. No le importa a nadie si Villarrueles es peronista. ¿Cuándo carajo pasó esto? Imagínate si en los festejos del Bicentenario alguien viajaba del futuro y te decía, che, adiviná qué vas a estar discutiendo en 14 años. ¿Viste la dictadura? Bueno, alguien... Pero no te entra en la cabeza, boludo. ¿Qué carajo pasó? ¿Qué carajo pasó? Cuidado con estas cosas. Cuidado con estas cosas. No sabía que existía de verdad. ¿Cuándo es? Es mayo, aparte. No lo hizo ahora. Peronista, derecho, en la cabeza, distinista, ortodoxia, hiperbórea, astrólogo. Bueno, cuando están en rol, están en rol, loco. Ya está, Diago Bloperrega. ¿Sí? ¿Cuándo la discusión se transformó en esto? Es el hombre de paja multiplicado. Pero antes la discusión a gran escala no era con hombres de paja. Una cosa es tener una buena discusión tuitera con hombres de paja. ¿Quién no se divierte una tarde puteándose con su enemigo imaginario favorito? Todos. Entremos un poco a Twitter a divertirnos. Pero bueno, no era así. No era así. Y aparte, perdón, en serio, no sé si es un momento para andar revoleando pedidos de licencias psiquiátricas. Yo no sé si quiero ser el que se los diga, pero el peronismo no está atravesando su mejor momento. Entonces, no sé si el primer orden de impugnaciones es ¿Alberto tuvo licencia psiquiátrica? ¿O estaba joya el Albert? ¿Por qué será el racional? Entonces, para mí, para mí, en Argentina estamos todos locos. Del primero al último. Yo troné hace un tiempo. Ya no me importa. Realmente, no saben lo libre que soy ahora. O sea, no me importa. Y de lo que se trata es de elegir el loco que gana. Nada más. Juguemos al loco. ¿Sí? ¿Quién es el mejor loco? O hacemos una gran licencia psiquiátrica para todos y no queda nadie. ¿Sí? Y aparte, desconfío si pasa la licencia psiquiátrica ahora. Estamos a un paso de que la mejor línea política del presente la tenga la vieja de los hologramas. ¿Sí? Es... Yo estuve analizando sus videos. Hay algo ahí, ¿eh? Hay algo ahí, ¿eh? ¿Sí? La vieja de los hologramas. Porque, ¿saben qué me fascina a mí de la vieja de los hologramas? Esta es mi parte favorita de la vieja de los hologramas. Que es que es completamente coherente en su desarrollo narrativo. O sea, ella tiene una línea. Que es que hay hologramas. Y ella los detecta. Y los hologramas son unos hijos de puta. Que además están programados por otras personas que es un negro de mierda. ¿Sí? Que programa los hologramas. Tiene lore. O sea, si vos lo reconstruís hay densidad. Y la otra cosa la otra cosa que me gusta de la señora de los hologramas es que siempre trata nótenlo en algunos de sus videos. Hay uno que la firman de una cuadra de enfrente. Muy bueno. Luego lo ubicarán. No, no este. Que valoro siempre mucho que ella busca conectar con otro para advertirle que otro es un holograma. ¿Notaron lo que digo? O sea, no es solo como hostilidad con alguien. Cuando ve que hay un tercero le dice ¡Este hijo de puta es un holograma, eh! O sea, ¡Este es! Este me encanta. ¿Este dice qué? El señor dice ¡Mierda! ¡Esa parte me huele loco! La verdad es que hace así la verdad es que dice ¡Es un holograma! ¡Este es un holograma! Y el pibe un poco tiene cara de ¡Mierda! Me descubrió. Que también es algo No, todos le caen a la señora holograma a la señora holograma pero los hologramas que elige están siempre un poco incómodos, eh! O sea, ninguno le dice ¡No, no, no soy un holograma! ¡No! Nada que ver. ¡Él es un holograma! ¡Nadie hace eso! Todos están como ¡No! ¡Puta madre! ¡Los están detectando! Está rara Está realmente rara la discusión política yo la veo profundamente berreta profundamente berreta pero mal, eh! En todos los niveles De verdad si la discusión del peronismo es si Villarruel es peronista o no como un challenge de TikTok no sé qué hacer ¿Quieren votar si es peronista o no? ¿Qué pasa hay que hacer eso? ¿Qué pasa hay que? ¿Ustedes qué piensan? Es un puto programa de streaming pero a nivel global y por nada de poder es una locura votemos por la calle ¡Ya se está! Es una estupidez luna de encuesta pero yo estoy muy mal si digo que no me interesa que no me importa no importa si Villarruel es peronista o no hace poco salieron una serie de datos a nivel económico el otro día veía que analizaban que Argentina tenía hoy por hoy el todo está diciendo votemos por favor hay que definir si hoy estamos teniendo el peor salario en dólares de la región ¿Sí? El peor es un dato objetivo de esta etapa de este gobierno puede estar la gente que crea que es súper necesario para generar no sé qué tipo de equilibrio macro y ahora todos vamos a estar súper bien está bien pero el dato es objetivo es real ¿Sí? A quien se lo asignás es política pero el dato es real el mejor momento de eso fue con Cristina justamente mejor salario en dólares de la región en muy poco tiempo pasamos del mejor salario en dólares de la región al peor y estamos discutiendo si Villarruel es peronista boludo ¿Por qué? ¿Por qué esa es la discusión? ¿Por qué esa es la discusión? ¿A quién poronga le importa si Villarruel es peronista o no? Creo que no pero a quién le importa para mí todo esto es producto de una pésima lectura de algo que también hemos hablado acá también hemos hablado acá hoy están diciendo que Villarruel es la persona del gobierno de Milay con mejor imagen positiva no sé si lo saben eso encuestadoras la miden como la persona de mejor imagen positiva de la actualidad para mí toda esta discusión es producto de ese dato interpretado de una manera muy estúpida que es que ¿qué leo yo de que Villarruel sea la persona con mejor imagen positiva hoy por hoy del país? que hay una demanda de nacionalismo no ofertada desde una perspectiva peronista entonces yo lo que dije hace un par de programas y me funaron en Twitter me funaron en todas partes es che que esto esté garpando ahora implica que hay una demanda social de un discurso nacionalista yo no creo que Villarruel hoy sea popular por su búsqueda de reivindicación a los genocidas no creo que la gente está en la casa diciendo ¿cuándo sale Astiz? no la veo no la veo sí creo que en un gobierno de estas características una persona que dice las Malvinas son argentinas garpa y le saca mucha ventaja al resto porque si escuchás hablar de Villarruel al menos es coordinada para hablar los otros son un corzo entonces les pone nerviosos porque es la única que puede hablar de manera articulada ahora no sé cómo de eso concluimos que la lógica es ah así que Villarruel está teniendo una buena imagen creo que es peronista no no funciona así no funciona así al margen de que de verdad creo que hay un efecto Mandela en la discusión porque están discutiendo sobre un hombre de paja que se fue acumulando pero como hay más ganas de discutir a nadie le importa a nadie le importa entonces sale Cristina a decir Moreno chupame los huevos y Moreno dice vos primero Cristina bien háganlo eso es pero lo imaginé menos Berreta boludo está muy Berreta el tweet es Berreta Berreta tuitardo la política ahora son tuitardos los tuitardos eran del PTS boludo ahora es todo tuitardos ahora es que tuitardo hará otro que tuitardo habla no aguanto más no aguanto y tenemos el peor salario en dólares de la región y aparte ellos se están matando o sea los libertarios están en una suerte de autofagocitación interna de confusión total entonces decimos no no espera espera porque hay que definir si Villarroel es peronista o no ¿a quién le importa? ¿a quién carajo le importa? si me parece que yo no digo que no haya conclusiones para sacar del hecho de que Villarroel esté con una imagen positiva circunstancialmente significa que hay una demanda de nacionalismo después está la gente que cree que nacionalismo es igual a fascismo bueno qué sé yo hagan ¿qué es esto? bueno ya está ya está yo ya avisé si esto va en esta dirección ¿sí? yo termino Julio Bárbaro yo avisé que después nadie se enoje yo no tengo drama en terminar full facho tengo drama hago un Edi Bordial todos los lunes probablemente tengamos más rating para más de juicios a Blender qué le hará otra mancha más a esta altura al partido pero loco esto es decepcionante con esta realidad me parece ayer fui invitado a un programa del Guillote Moreno que es no sé si lo vieron es un formato muy novedoso consiste en que él invita gente a obligarlos a escucharlo es un formatazo es un formatazo yo perdón les digo la verdad yo realmente a los 60 quiero tener un programa así o sea a los 60 es la hora con Rebord y es tipo hoy viene Mariano Yudica me va a escuchar lo que tengo para decir y que en algún momento le invitaron yo la pasé joya a mí me pone contento voy lo escucho un rato ahora en algún momento pensé creo que me podía caer en mi casa igual no porque no es lo mismo que te lo diga en la cara es una propuesta es una propuesta novedosa de formato es Guillote te invita a que lo escuches entonces él va rotando los invitados en función de qué tiene ganas de decirles se entiende es una manera muy distinta de pensarlo hoy va a venir Mariano Yudica le voy a contar lo que yo pienso de los reality de cocina y cada vez que no te quedan van a decir no, no, no veniste a la hora con Rebord hijo de puta vas a escuchar lo que tengo para decir es obligar a argentinos de a uno a escuchar qué tenés para decir con público es su formatazo su formatazo la pasé muy bien la pasé muy bien pero algo que me gusta no por él él tiene la gana de pelearse bárbara todo el puto tiene la gana de pelearse todo el puto tiene la gana de pelearse o sea está siempre a dos pasos decir que Axel Kicillof es un hijo de remil puta no sé no sé si es un hijo de remil puta no lo sé no lo sé lo que sí creo que es interesante es discutir algunas nociones de qué vamos a hacer con lo que está pasando qué vamos a hacer con lo que está pasando ¿sí? realmente disculpen eh me chupo un huevo si Villarroel es peronista o no me chupo un huevo no me chupo un huevo que a los argentinos les parezca interesante lo que tenga Villarroel para decir eso no me chupo un huevo porque eso sí significa algo me da me da algo en términos de demanda social electoral la lectura que yo hago que puede ser falible es más seguramente está inclinada no por lo que veo sino por lo que quiero ver es decir es lectura pero también es prefiguración lo que yo concluyo es que hay una demanda de algo que Villarroel oferta y lo oferta desde un lugar de mierda la verdad la oferta es de un lugar de mierda porque por supuesto que Villarroel no agarra y dice Astiz no estuvo tan mal si no dice eso pero es una persona que ha formado su subjetividad desde un lugar de reivindicación del espacio de los genocidas si eso es así no estoy descubriendo la pólvora al decir esto entonces ese ideario que se traduce en lenguaje más sofisticado como diciendo hay víctimas de los dos lados siempre tiene una sofisticación mayor nunca te van a decir los 30 mil desaparecidos bien muertos están eso te lo dice Lumpen tuitero que antes no marcaba la discusión ahora la cosa está mucho más berreta pero la agenda que promueve a través de mecanismos más sofisticados bueno a mí no me agrada me parece que es algo que en términos históricos progresivos le queda atrás a la Argentina ¿sí? me parece que la manera de elaborar esa discusión por supuesto definitivamente no es creer que es un monstruo un cuco y algo que no hay que nombrar porque te da miedo yo nunca creí eso a pesar de que me podría haber equivocado yo nunca creí eso definitivamente tampoco creo que sea decir creo que es peronista la única persona que dijo que escuché al menos decir para mí es peronista fue Toscano literal entonces sí literal 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 entonces si la discusión del peronismo en su conjunto la marca Toscano bueno ya fue qué sé yo ya fue ¿no? a mí me parece que es interesante interesante acá Jorge me aporta forro dejá de negarlo Toscano Toscano él por él estamos discutiendo ¿sí? acá también me dicen bueno Bernie creo que no sé qué mierda dijo Bernie yo no lo encontré yo no lo encontré me parece la discusión más espejismo de la historia ¿sí? la discusión más espejismo de la historia habiendo hecho eso me parece que hay discusiones interesantes porque lo que sí está todavía por verse es qué va a pasar de este proceso político para mí hay gente que está timbeando electoralmente y eso a mí me parece ruin ¿sí? a mí no me gusta timbear con donde creo que va a estar el clima electoral para después capitalizarlo en votos y básicamente vivir de la política ¿eh? como una rata para mí la política es un servicio público no es algo que te tiene que subsidiar para que vos te mantengas yo tengo esa concepción para mí la política es un honor elevado tener una responsabilidad política no es una coronita es una mochila es jodido es difícil y los hombres se enaltecen el cargo pero como se construye jugándosela y eso te va dando cicatrices te hace jugártela te hace perder ganar hay gente que tiene la fichita guardada y está viendo para dónde cae la moneda ¿no? entonces hay una lectura de mundo que dice especula y agarra y dice mira estos procesos regionales por derecha radicalizados tienen una vuelta de tuerca centro izquierda democrática demócrata también social demócrata más derechosa más liberal todo eso junto entonces te dicen mira como Lula fue a buscarlo al otro de centro derecha fíjate como Biden agarró no le ganó Bernie Sanders ¿no? todos separados y a la mierda hay que matarse porque en algún momento hay que matarse en el otro la discusión que se viene es ¿qué se hace? ¿qué hace la oposición? ¿un gran centro coalicional demócrata lavado progresista de centro ¿sí? o una alternativa que tenga otro tipo de concepción política esta la primera que describo es algo que por ejemplo trae vuelta la reta ¿no? es algo que la gente ¿qué cálculo hacen? te radicalizas la respuesta es hacia el centro ¿sí? entonces dicen bueno voy a hacer una oferta de centro y ahí van jugando el radicalismo está apostando fuerte a eso el radicalismo no alineado entonces lo vas a tener a Lustó Leandro Santoro también te ha hecho una lectura desde el progresismo diciendo la moneda va a caer por este lado ¿no? lo ha dicho acá también lo ha dicho en este estudio mismo ha dicho bueno yo entre Miriam Bregman y Guillermo Moreno estoy más cerca de Miriam Bregman son ese tipo de lecturas de demanda social porque creen que caer por ese lado otra persona Juan Grabois este no especulando quiero destacarlo no especulando se la juega siempre tiene otra lectura dice no no estoy harto de especular al revés el año que viene presento mi puto armado me chupan todos la verga y la moneda va a caer el péndulo va a ser para el otro lado para la izquierda entonces si nos radicalizamos a un lado vamos a radicalizarnos al otro esa es su lectura y construye en esa dirección válido construye arma fuerza se planta no deja que lo forreen va para adelante la diferencia que yo tengo es que para mí el gobierno de mi ley tiene una caracterización diferente a las expresiones de Trump y de Bolsonaro ya lo saben esto ya lo saben para mí es la vanguardia de estos procesos para mí mi ley es transhumanista entonces la respuesta no es solamente de centro la respuesta para mí tiene que ser una reivindicación nacional ¿quién está hoy construyendo eso? Villarruel boludo Villarruel el propio gobierno hoy oficialismo está fagocitando su línea por adentro y por afuera ¿se entiende? a mí me encantaría ver una oposición que haga una lógica anti remate de la patria no con el ideario simbólico de Villarruel que me parece completamente retrógrado me parece otra cosa me parece una discusión que la Argentina saldó el tema es que no hay posibilidad de hacerlo porque está trabada la discusión entonces no hay oferta no hay búsqueda de representatividad real principalmente ¿por qué? porque nadie discute qué mundo queremos qué tipo de Argentina queremos y cuáles son los problemas que nos atraviesan salario en dólares hoy más bajo de la región Argentina está carísimo tampoco hay ánimos de pensar la gente quiere contestar adentro del casillero de lo correcto o lo incorrecto porque si te llegas a equivocar no te funan no van a decir no sé qué bueno es un momento de valientes es un momento para probar cosas porque si uno no lo oferta el año que viene te pisan con la discusión electoral ¿cómo vas a decir esto no garpa esto no se puede resta bueno restame esta porque nadie o sea lo único que venimos haciendo es restar todos nos restamos a todos ininterrumpidamente hace 10 años bueno prefiero los que buscan yo lo digo siempre cito mucho a Grabois porque lo tengo a mano me es un ejemplo válido prefiero los que buscan a riesgo de a veces no encontrarla o que se desdigan no pasa nada ¿qué veo entonces? otra cosa que vi otra cosa que vi ¿vieron el video ese del loco este llenando el chango con 100 dólares? ¿lo vieron? ¿lo vieron? yo todavía estoy procesando ese video porque hay algo ahí en ese video para mí hay más en esa expresión de lo que intuitivamente a uno le puede correr hacer un tuitardo bienvenidos sean los tuitardos ¿no? yo no propongo el cepo al tuitardo que todos se lo saquen de encima a la hora de establecer reflexiones de qué carajo está pasando me parece que hay algo ahí porque suceden varias cosas en simultáneo en ese video suceden varias cosas en simultáneo acá mira uno en el chat me pone es todo propaganda ojo eh hay algo en ese video no digo que haya sido armado no tengo manera de decirlo tampoco soy periodista no me informo ¿no? o sea yo veo algo y lo interpreto por lo que me genera por lo que siento ¿sí? por supuesto por supuesto que hay una vibra tres empanadas en el video ¿sí? por supuesto que hay una vibra más podemos tener dolarización en casa ¿sí? sí we have dolarización at home ¿no? uno esperaba cobrar en dólares sueldos en dólares y la dolarización se parece más a quemo mis dólares para comprar aceite ¿sí? es durísimo es durísimo eso a la vez a la vez hay un loco que entiendo que es la matanza no sé ni quién no importa es el símbolo es el símbolo tenemos una persona que en esta economía con estas condiciones con estos desplomes de comercio cree lo suficiente en el gobierno un gobierno con el que entiendo que gran parte del chat circunstancialmente no comulga no la ve por ese lado ¿no? yo tampoco tenemos una persona que cree lo suficiente en este proceso político para agarrar y decir ah claro con esto me hago una oportunidad este lugar me toma el dólar a 1400 yo compro MEP a 1200 voy acá está haciendo economía una persona con poca plata hermano se ahorró 12 lucas si hizo MEP le toman el cambio a 1400 agarra y dice tengo dólar cara chica reventado eso también está hay personas buscando el mango para sobrevivir y lo peor no lo hacen con bronca no lo están haciendo con bronca el gobierno el tipo no dice mira podría hacerlo mira hijo de remil puta tengo que gatillar mis dólares para comprar aceite la concha de tu madre no agarre y dice mira loco mira lo que hice con esto y uno además fíjate fíjate esto otra cosa más por supuesto que esto es lo que lo había dicho Cunio ¿se acuerdan? hace mucho tiempo Santiago Cunio que dijo lo que están haciendo es estrujar a la clase media y a los pobres para que tengan que reventar sus dólares para sobrevivir eso está pasando ¿sí? eso está pasando y esta gente lo está haciendo viéndolo como una oportunidad ¿qué mierda dice eso el peronismo? ¿qué mierda dice eso de todo este proceso? yo no lo tengo claro no estoy dando una conclusión lo quiero aclarar quiero decir que vi ese video y me dejó me movió el cerebro ese video tuve todo el fin de semana diciendo ¿qué es ese video? ¿qué es ese video? al mismo tiempo ¿cuál es el reflejo? ¿cuál es el reflejo? agarrar y decir boludo mirá estás gatillando tus dólares te toman por boludo diría el Robert ¿no? te toman por boludo estás gatillando tus dólares que esto que lo otro y al mismo tiempo si uno tiene que pensar en la deseabilidad política de un proyecto como nación en Argentina los dólares son reserva de valor solo porque tenemos la economía de Zambia pero no es deseable ¿se entiende esto último que dije? es decir que la plataforma política económica de un gobierno pero yo quiero creer que peronista no sería que todos los argentinos estén encanutando dólares lo más posible para ganar reserva de valor porque es la única forma relativamente segura de tener de fortalecer sus ahorros no uno tiene que tender a la posibilidad de usar las divisas como se le recante el orto entonces de repente ¿qué mierda es esto? ¿qué es la es la economía bimonetaria que proponía Cristina? Zambiana entonces para mí la cosa está mucho más detonada mucho más detonada que las discusiones que se alcanzan a dar con las imposturas del presente ¿se entiende? y lamentablemente lo que veo porque yo espero otra cosa pero sigo esperando otra cosa de personas que han tenido responsabilidades históricas tremendas que han modificado la vida de los argentinos para bien veo discusiones que son estéticas son imposturas si se están matando todos que se maten a mí no me asusta que se maten no me asusta que agarramos yo aparte he hecho básicamente una carrera de exponerme con aciertos y con pelotudeces ¿sí? pero lo he hecho siempre adelante frente al micrófono esta es mi cara mis cuentas mis redes sociales son las mías es linealmente atribuible no me pueden decir que especulo tiro siempre agarro yo lo que pienso pero me parece que el clima es otro el clima es otro mira acá linchera del VHS me dice es publicidad y lo sabes es interesante esa línea porque a diferencia de lo que de lo que entiendo que fue la mayor reacción social que fue decir mirá que berreta yo sentí que era un video que simbólicamente hoy fortalece el oficialismo esa fue mi sensación quizás sea publicidad la verdad es que no tengo una más puta idea pero sí creo que son síntomas que hay que ver y que lo mismo que hablaba la semana pasada las respuestas con las herramientas que las trabajamos no digo nosotros no digo vos que estás tuiteando en tu casa tuitea lo que se te cante el orto tuitea lo que se te cante el orto ninguno de nosotros tiene responsabilidad a nivel histórica política institucional ¿sí? yo no digo esto para reprender a alguien en su casa que dijo y Reborn me retó no sé quién sos no importa tu tweet estoy tratando de pensar qué carajo nos toca en este presente rarísimo hermano rarísimo y yo tiendo a creer que si no discutimos algunas de las cosas que para mí el planeta está discutiendo y que en Argentina tienen a su expresión de mayor vanguardia nos van a ir a apuesto porque vamos a estar haciendo encuestas de TikTok de si Villarruel es peronista o no y en el medio cada vez te rinde menos la guita ¿sabes qué pienso del video de lo del loco de 100 dólares? que era muy caro no sé si era la divisa o la no divisa para mí era caro no compró nada para comer aceite aceite pan producto de limpieza eso te sube un poquito habría que hacer bien los números pero el problema argentino está cara no si Diarco le tomó dólar a 1400 no se lo tomó el problema es que Argentina está carísima que están interviniendo el dólar que lo están pisando porque aparte esos productos si hizo un rulo no importa si hizo un rulo esos dólares subsidiados intervención directa en el mercado entonces hay más cosas que solo eso para mí el principal problema del chango no es ni la alegría del loco que dice al fin lleno un chango sino que está caro está caro 100 dólares gastó en eso está caro hermano gastaste mucha plata ahí te cagaron no sé si en el uso de la divisa si a vos te resultó práctico o te resultó impráctico entonces hay cosas para charlar hay cosas para charlar de lo que está pasando a nivel social en la República Argentina otro día lo decía un amigo cuando un saludo al ruso Stochik nos mandaba la data de la baja en tasas de natalidad capital federal en particular pero entiendo que es un poco más grande también hay una caída en la tasa de natalidad de yo saben que los números no son lo mío 20% 30% más baja de la historia como es más bajo el consumo de carne como es más bajo el consumo de leche esos son los problemas que tiene la Argentina hoy yo no veo gente hablando de cómo podemos reconvertir eso tenemos discusiones de holograma como diría la señora entonces estamos tendiendo una crisis económica con el peor salario de la región en dólares la Argentina está carísima ¿sí? nadie está teniendo hijos después están los sobregirados que dicen claro que nadie tiene hijos por los putos si no fuera por eso no bajaría la tasa de natalidad en New York también son otros números boludo aparte perdón me van a decir en serio esta la lógica la lógica alt-right que también hay que importarla donde dicen no el problema son los woke ¿qué es un woke? un woke de vegetales gringo boludo en serio el problema es la gentrificación si no la gente tendría muchos hijos no loco no loco yo tiendo a creer que el hecho de que vos tengas el peor salario en dólares de la región algo contribuye a que la gente no pueda realizarse en su vida individual familiar comunitaria si uno puede pagar un alquiler bueno lo primero que se te cruza no es tener un hijo tener un hijo tampoco es una decisión linealmente racional un poco sacan un cálculo un ex y dicen ahora sí no digo que sea así pero me parece que algo tiene que ver ¿no? un poquito de materialismo histórico tomamos algo del marxismo hay algo de las condiciones de vida de la base material que condiciona la subjetividad si Argentina está cada vez más pobre hace 10 años es lógico que decrezca la TAPSA de nacimientos y aparte coincide con los ciclos económicos a la baja boludo dejate de joder hay algo en eso y no nos importa eso no nos importa la discusión de natalidad eso es que los argentinos se desarrollen que cada persona que quiera habitar este suelo como dice la constitución se desarrolle plenamente como argentino y eso hoy no está pasando y el gobierno hoy por hoy en mi en mi forma de verlo tiene una perspectiva de sacralización del capital por el capital mismo por eso es el sueño húmedo de Elon Musk por eso va y le dice a las grandes empresas vengan acá no importa ningún tipo de regularidad ni de integración efectiva en el tejido productivo de la Argentina porque lo que importa es el capital mismo si nosotros somos Dubái y hay torres súper altas y el 80% de los argentinos son pobres como ahora eso es desarrollo para mí eso no es desarrollo creo que hay algo de esa discusión a decir ¿cómo es ese desarrollo? inversiones extranjeras por supuesto que quiero que lluevan dólares ¿cómo caen los dólares? no, se los queda él no, bueno, pará y después se los lleva no, boludo entonces es raro eso y a mí lo que me molesta es la claudicación de todas las discusiones todas las discusiones y si encima eso le pasamos por encima Villarroel será peronista me enferma me enferma a ver si quieren votamos si quieren o sea que la gente vote Villarroel es peronista creo que sí no no lo tengo claro no lo tengo claro a mí sí lo que me parece es que como la moneda está en el aire y hay mucha gente haciendo cálculo electoral no quiero hacer cálculo electoral a mí me gustaría hacer interpretación de realidad además de por supuesto decirles cómo la veo qué es lo que veo yo tiendo a creer que la lectura de cálculo de no lo que viene es una alianza de centro derecha lavada con esto con suave pizca de radicalismo y un poco de Stolviser y una pizca de Carrió yo creo que son alquimias para países que no tienen peronismo yo creo que es eso porque en el resto de los países la discusión nacional la solió agarrar el otro lo que hoy asociaríamos como alt-right en Trump ese componente nacional está claramente ejercido por la cabeza de Estado de ese movimiento político lo cual complejiza un poco la discusión de mis propias posiciones el maga del reborde redneck yankee tiene algunas distancias ideológicas en este momento circunstanciales acá es distinto acá es distinto entonces me parece que acá existió algo que se llamó peronismo y que es interesante y que lo sigue siendo ahora bien creo creo que si este peronismo no termina de receptar la crisis frente a la cual se enfrenta bueno el peligro es que te pase lo mismo que a los radicales no tuvimos un 2001 con un helicóptero tuvimos un presidente gatero si no se fue en helicóptero ahora el daño simbólico moral espiritual económico la gestión hermano es grande también porque aparte el peronismo pecó de lo único que no podía pecar paradójicamente de impotente en el plano de la gestión eso es algo que hay que revisar ahora me parece que la discusión hoy no tiene que ver con eso y tampoco sé dónde se da por favor quiero yo creo que la gente en general cuando ve las cosas que digo la gente que lo hace para enojarse no digo los rancios y los reales que siguen esta construcción colectiva semana a semana siempre dicen no me va este chupa vergas de rebord por qué cree que se la sabe yo no creo que me la hace lo digo no sé qué concluyo no sé qué concluyo el video del loco con los 100 dólares no sé qué concluyo de la representación actual del peronismo lo único que intuyo lo único que intuyo es que se está acabando el tiempo para empezar a poner en el centro las únicas discusiones que deberían estar dándose cuando la argentina tiene estos niveles de miseria salvo que a mí me exceda como siempre viste yo descreo las conspiraciones pero quizás hay una gran conspiración y efectivamente viste la hipótesis más negativa que evidentemente todos creían que había que hacer esto un superajuste ponérselo a la gente y que todo algún día va a mejorar hoy por hoy la moneda está en el aire al respecto de eso nada más de expectativas la crisis actual no la puede negar nadie porque se ven todos los niveles de consumo de construcción de lo que sea lo que significa es que hacemos con eso qué decimos estimadísimos compatriotas esperá hasta diciembre Reborn me dice acá ya no sé qué significa no sé si en diciembre entra una horda de gente acá y toma Blender sería bastante coherente con esta disforia de lo que estamos viviendo que la toma del poder no sea en Casa Rosada sino que tenemos Blender al fin yo les mando ayer fui a Liz y estaba vacío pongan like hologramas quiero votar la gente es así el rancio le tiraste una encuesta por la cabeza ahora vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con las discusiones que le importan a la gente si Villarruel es peronista o no lo definimos en Hay Algo Ahí por supuesto con el voto popular muchas gracias esto es otro arranque de la semana Hay Algo Ahí arranca el programa